miren no es por nada ni que sea marica ni nada pero yo quiero a melvin fiese es que siempre nos da de comer comida bien rica men sí y no me siento que sea maricón bueno por rato no más pero por rato ella yo quisiera ser como sapo solo venir a comerme como que anda sacando las cosas la chiquilín pero chiquilín no le gustan sacando las cosas a usted no le gusta la carne pues porque está puro hueso traía usted así es así porque yo yo veo y aquí con la carne en sello puro hueso le zampo y habiendo como cuántas pelotas de carne y de sirena si te sobra la sopa no podemos estar tomando la guardamos y eso solo la calentamos y tomamos la sopa porque no tiene grasa y si está rica llena de vegetales una pregunta no se acuerda se acuerda a pasar tomando con la sopa y como lo parto a mí me gusta el tronido del rabo no me gusta de verdad no pica nada y está grande el tronido del va a venir cerca y te va a escuchar ahí va mira no pero en mi boca nunca la he escuchado escuchalo escuchalo como que escondeo escondeo asmr 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 y los sonidos crean los sonidos para poder usarlos en las películas series no es así para para ah pues no, nunca le escuchaba eso mira, a mí me duermen cosas así de que estén en micrófono y empiecen a tocar te duerme eso me duerme rápido me duerme o hacer como tu o si no hablan así no te hablo escuchado es una bolsa de churro pero no he escuchado es trondoso sino que y nunca he escuchado eso nunca y eso lo verme así en segundos miren y como todos ustedes saben de eso o sea la nadie les sabe de eso porque youtube sabe de eso en tiktok en tiktok en tiktok en tiktok en tiktok como yo y no me dejo para dormir ajá ajá solo mi acuesto y estoy dormido mmm 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 uuuuuh sirena porque me torturas tanto pero es que voy a quedar lleno ya hubiera sido antes no lo desprecio pero ahorita voy a quedar lleno la sopa ajá aquí está yo pero malo tito mal hambre gracias no pero agua porque la carne vamos a estar comiendo los de dieta nadie va a creer eso pero va a creer lo que le gusta es la carne nomás va a ayudar no pero la sopa está rica está rica porque tiene bastantes vegetales pero no le siente sabor a vegetal a quien le gusta chupar los huesos de la sopa de red se siente un saborcito bien diferente como no a grasa no es que hay dentro de los poros dentro de los poros guarda también se guarda este como se llama eso el sabor a eso solo cuál es lo bueno ya no no todo está rica toda la sopa está rica no puede decir que son la carne de celebración cuando se quebró el pollo y saben por qué la sienten así de rica porque estamos mojados y estamos y tenemos frito exactamente y tiene razón alejandra a mí me gusta disfrutarla más cuando está calientita pero no te quedan los frillos entonces se disfruta rico y siquiera me gustó yo nunca más yo no me tiro en público sólo cuando me salen de algún movimiento ya sale pero ya ya otra cosa pero se los tira hacia el aire libre y les digan también en el en vivo fue pero que dijeron que tenía algo que tenía gran tocas a la panza en la tarde porque no anda con la comida todo el día y entonces ya andan aire gases a los nombres de respeto dijiste bien y ahora pasó a la parte de la hueva y creo yo no me tira para la hueva no le lleve mucho La siguiente, la siguiente. Vamos, si viene, si viene. Yo la capto. Levante los platos. Llega. Se llevó las piedras, salganse. Salganse, se llevó las piedras. Pero no, miren, aquí va llenando, pena. Ahorita lo que viene es lo que viene empujando. No viene la rampa. La llelera, la llelera. Salven todos. Mira que estoy llevando libre. Ya me llegó a mí, miren. Porque se los perdió todo. Estaba abullando con la presencia. ¿Y yo qué? No, y yo, miren. Vamos a comer carne para que no se fuera. Vamos a ver, chingos. Vamos a ver. Mamá, la acelerada. Quédate vos, bicho. Ya ves que no iba a traer basura hoy, va. Porque ahí ya lo arrastró todo. ¿Cómo ya no se venía? Porque empezó a subir el nivel del agua. Ya no me fijé yo. La niña subió aquí. Está empujando. Está pequeña. Pero ya va a crecer más. ¿Va a ir amantando? Ajá, va a ir amantando poco a poco. Aquí mire cómo ya andando la posa. ¿Cómo ya no voy aquí? Allá vienen saliendo hacia aquel lado. Ya, mire. Estaba mojando seco aquí, va. Ajá. Es cierto, ¿eh? Vaya, estas son las que son un poquito traicioneras, mire. Porque no se ve la diferencia de agua porque ya está sucia el agua. Entonces, de repente sientes que la corriente está más fuerte y si está en medio no se puede lograr salir. Allá va llegando abajo, mire. Allá va llegando, mire. Allá se fue ya para el otro lado, mire. Ahí es que se va a bajar basura, mire. Pero no es como ayer. Y allá, allá va subiéndose más y más a aquella orilla, mire. Vamos a ponerle señas. Mira, mira. Los burbullos. Allí viene. Ah, sí, de un solo viene. Vaya, vaya. No, yo creo que ya después salieron. Vaya, él lo decía, mire. Los perritos no habían alcanzado a salir. Porque ellos hubieran luchado contra corriente. Ah, Sugar. Sugar. Ah, qué le... Yo le dije a Bajaca, ya va a bajarle porque soy el ruido ya. ¿Le escuchó? Dije que ahí estábamos. Yo le dije a esta. Si oye bien fuerte el ruido, le llama a bajarle. Quiere perderle unos cinco minutos. Ya ve que no soy experto yo, pero dije yo, no tarda más de media hora. Y no tarda más de media hora. Que es que vayan los neumáticos. Los neumáticos. Ah, ahorita sí. ¿Sabe qué es lo malo? ¿Quién va a tu sapo ahí? Sí. Ah, está preocupada por el sapo. ¿Mirá? ¿Sabe qué es lo malo? Por favor, por mí. Sí, estos chulos son los que... Ajá, ahí le ponchan la cosa y se llamaba. Ahorita está bonito para los neumáticos. No, pero está... No le llevo tanto a este río. Sí, pero... Pero puede subir más, puede subir más. Pero muchos palos hay. Sí, mucho. Ah, vos que son aventureras y locas. No le he dicho ahorita, tirate el neumático. No, ya vienen. No. Allá vamos a ver a qué pierde la señal que tenemos. Si la cubre... No, es que hay casi la cubrida. Pues sí, pero si la cubre, cubre porque va creciendo más todavía. No es mucho lo que le falta para que sea igual que la de ayer. Ajá. Porque ahí está donde llegó la de ayer, mire. Ajá, por aquí. ¿Está? Sí, ya poco falta. ¿Y la de ayer fue grande? ¿Está lo de ahí? Ya la piedra ya va cubriendo más y más. Vamos a ver si sube más, pues.